Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de RayFayer y que por acá te voy a enseñar 5 trucos secretos Unos trucos que algunos te van a servir en clasificatoria y otros no En este caso por acá estaríamos en el primero que vas a ir aquí en el mapa de Nesterra Usando esta plataforma de salto podemos dispararnos y caer en esa torre que tenemos en la grúa Más que todo que tenemos aquí al frente de Nufotros y como están viendo vas a poder quedar aquí arribita Lo mejor de todo es porque vas a poder quedar en un espacio donde hay personitas y aquí vas a poder tumbarlo fácilmente Yo soy un bolsito por eso es que no mato tanto aquí arriba Pero en este caso nosotros estaríamos súper épico en una altura considerable Y te vas a poder mover por todo el brazo de esta grúa que tenemos aquí Ya saben que va a ser en la parte de Nesterra Realmente en las casitas, en las casitas, más que todo como la excavación esta que encontramos por acá Usando la lanzadera que está por la parte de atrás Hay muchas personas aquí y es que te digo, sí, siempre hay personitas aquí O sea que 100% tú vas a poder hacer kill aquí Y que mira que nosotros podemos movernos incluso para acá atrás, para acá adelante Y hacer un montón de cosas Esta grúa es muy alta, lo que quiere decir que va a tener mucho espacio Puedes dejarle a Santino aquí, te bajas un poquito Tenemos una personita por acá abajo otra vez Y bueno, vamos a ver si ahora sí lo podemos tumbar Le disparamos, le disparamos Y que bueno, ahora sí lo vamos a poder eliminar 100% Te te da las puertas y vuelves a aparecer otra vez arriba de la grúa Porque ya saben que este espacio aquí está un poquito alto Lo que quiere decir que tienes que hacer lo mismo que yo hago Para que te quede el truco perfectamente Por acá como estás viendo el brazo es muy largo Te vas a poder correr para este lado Y aquí podemos acercarnos un poco más Por si no tienes ángulo de disparo a alguna personita Aquí abajo tenemos otra personita Nos corremos hacia este lado Porque ahí no le vamos a poder disparar Lo buscamos, a ver, por acá creo que hay gente Bueno, hay unas paredes pero no hay gente Aquí tenemos a dos, le disparamos sin poner la mira Que va a ser mucho más fácil Como estás viendo, dos tiritos a la cabeza fácilmente Este por acá lo vamos a hacer en el modo entrenamiento Mira que nosotros vamos a iniciar aquí una partidita En el modo entrenamiento vas a coger cualquier arma Y vas a coger el arbusto Esto para qué? Para hacer un trucazo con el santino dentro de la zona de combate Y que te vas a poder meter dentro de un container Lo verás a continuación Compras el arbusto Ya saben que el arbusto esto es para que Por protección Que si te disparan te transformas en arbusto Y así los disparos no te van a dar Bueno, sí te van a dar Pero obviamente es más difícil Activamos el arbusto por acá En esa esquinita del container azul Cuando colocamos el santino Y luego dos paredes de hielo así La primera por aquí por este lado Y la segunda aquí como estás observando Ahora lo colocamos aquí Desde la porta Así que mira que vas a poder quedar Dentro del container 100% real Como estás viendo Un trucazo muy bueno Que te recomendaría mucho que lo echaras No tiene ningún tipo de baneo Y que lo vas a poder hacer Las veces que tú quieras Sin ningún problema Tenemos personitas Y lo mejor de todo Es porque tú estando metido aquí dentro Vas a poder tumbar a todas las personitas O sea Tú puedes dispararle a todo el mundo Y 100% lo vas a poder tumbar Y el juego no te va a banear Ni nada por el estilo Pero va a ser como que muy sospechoso Ya que Si tú empiezas a tumbar a esta personita En este caso mira que yo ya llevo tumbado a 2 Pues tú los eliminas Pues el problemita es Mira que te están espeteando 5 Y bueno ya se salió 1 Se te están espeteando 4 jugadores Estos jugadores que hacen Por estar dolidos Y te ven metidos aquí dentro Van a pensar que tú eres hacker Entonces lo que hacen es que te pueden reportar O sea mandar la solicitud El reporte ese Que puedes mandarle a los jugadores Y pues ahí el juego De pronto De pronto te puede llamar la atención Entonces por eso Si tú haces este truco Pues mira Elimina personitas Pero no tan seguidamente Si ves a uno Que está dando algún papayazo Pues mira Le puedes disparar Si otro Y si llega otro Pues también lo vas a poder tumbar Pero no seas exageradamente No dispares tanto O sea no tumbes personitas Porque después chicos Te pueden Esos mismos jugadores Reportar Y no vas a querer eso Pero mira Que nosotros quedamos totalmente escondidos También puedes dejar el santino aquí Y puedes salirte Y entrar otra vez Y lo mejor de todo Es porque mira Que te vas a poder pasar Para el otro container Que está del otro lado De la carretera De aquí De la zona de combate Y poder ver Incluso de frente a las personas Que estén cogiendo granaditas Pasamos ahora A lobo solitario Pero que en este caso En una sala personalizada Lo que tiene que hacer Es aumentar el salto Y poner las municiones infinitas ¿Eso para qué? Esto para nosotros Poder hacer un trucazo muy bueno Que colocamos paredes de hielo Y así empezamos ahora A saltar Con las paredes Y el salto Obviamente Pues modificado Un salto por 200 Y así nosotros Vamos a podernos subir A la estructura del techo Que tenemos aquí El lobo solitario En este hangar Que tenemos acá Y aquí podemos tumbar A la personita Que esté jugando Con nosotros fácilmente Con tiritos a la cabeza Es un truco de diversión Ya que obviamente Esto no te va a servir En clasificatoria Ni nada por el estilo Incluso cuando sale También clasificatoria De lobo solitario No te va a servir Porque va a ser imposible Que te puedas subir Porque tienes que tener 100% Las municiones infinitas Para que las paredes de hielo Las puedas colocar 100% Y que bueno El salto Para poder saltar Las paredes de hielo Mucho más fácil Esto pues ya sabes Más que todo Diversión Para que te lo pases De lo mejor Con tus amigos Y bueno Pueden incluso también Hacer retos Y hacer que Ganan algo El primero Que logres subir Hasta allá arriba Porque mira Que a veces Lo haces fácil Y a veces Se complica Un poquito Dependiendo De como coloques Las paredes de hielo Te va a poder Subir mucho más rápido Y que mira Que nosotros Otra vez Hacemos el ejemplo De aquí Que venga la personita La vamos a poder Tumbar fácilmente Un trucazo Ya te digo Que no tiene Ningún tipo de baneo No son reportables Estos trucos Y estos bugs Son 100% legales Y que tú Lo vas a poder hacer Las veces que tú quieras Como te dije al principio Realiza los que te sirven En clasificatoria Realiza en el modo De entrenamiento Y también aquí Vamos a hacer un escondida Con la motocicleta Para jugar en clasificatoria Aquí en 1000 Vas a colocar la moto Aquí en reverso De baja Así que mira Aquí vamos a quedar Metidos en la parte de atrás De el camión Este que está aquí Esto es un truco Que te va a servir 100% en clasificatoria Para que puedas subir A ese máximo rango Que siempre has querido llegar Ya yo soy heroico 3 Utilizando todos estos trucos 100% Si quieres llegar A gran maestro Si eres heroico Y quieres llegar A gran maestro Pues mira 100% utilízalo Y te van a ayudar muchísimo En este caso Por acá Nosotros usamos la moto Fácilmente Con reversa Y nos quedamos aquí Escondido No es el mejor escondite Pero si estamos protegidos Y también Insiste en la otra manera De que va a ser Bueno A mi no me funcionó Pero si va a funcionar Que no sé Que es lo que hay que hundir Chicos Para que tú puedas Traspasar el suelo Y que vas a quedar En la parte de abajo Eso te lo voy a enseñar Más adelante Cuando ya descubra Lo que tengo que hacer Para poder quedar Escondido Abajo del piso Y así vas a quedar Más protegido Entonces Ahora mismo Como estás aquí También te puedes subir En la parte de arriba De la parte Del container Que tiene atrás El camioncito Tú saltas Y ya vas a poder quedar Ahí arriba Y que lo mejor de todo Es porque no estamos Utilizando Ni teletransporte Ni tampoco lanzadera Para entrar aquí Solamente con la moto Fácilmente en reversa Pues ojo Tienes que saberla Colocar perfectamente Para que así Lo hagas rápido Y quedes aquí escondido Este es un truco Casi igual Al que hicimos En el video anterior Va a ser con un teletransporte Que mira donde lo vas a colocar Exactamente aquí En el desagüe De Cloud Tower Con Hangar Aquí quedamos Con un teletransporte Un poquito separado De la pared Pero no importa Porque con una motico carro Lo vas a colocar Aquí en reversa Ojo Que tienes que saber También colocar Bien el carrito moto Para que te pueda funcionar Colocamos aquí Carrito moto Nos vamos a teletransportar Y que pues Nos tienes que meter Ahí adentro Pero si te ocurre Esto que te saca el juego Tienes que manejar El carrito moto Y rodarlo un poquito Hacia adelante Así como estás viendo Luego de esto Vas a volvete A teletransportar Vas a quedar Detrás del carrito moto Te agachas Y unes el botón De saltar Y la palanquita Hacia adelante Que mira que vas a poder Quedar metidos Aquí adentro Y que incluso Había una personita Aquí arriba de nosotros Pero no alcanzó A ver donde nos metimos O si no lo sé Por acá estaría Este enemigo aquí afuera Que tú puedes dejar El santino aquí adentro Puedes salir Y lo puedes eliminar Mira que me explotó El carrito moto Porque supo Que entramos aquí 100% Así que así chicos Por aquí lo voy a dejar Espero que te haya gustado el video Si fue así Revienta el botón de like Ya sabes que puedes implementar Los trucos Estos que te enseño En el bermuda Lo puedes implementar En clasificatoria Es de esconderte Y los otros pues ya son Con diversión Para que la pases mejor Con tus amigos Así que así Nos vemos Hasta la próxima Adiós